¡A todo Bolivia! ¡Bienvenidos a desayunar y poner energía al cuerpo, mi gente! ¡Bien! Así de sencillo poner energía, porque este es nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Minutos! ¿Estamos listos y preparados, no? Gatito, chef. ¿Estamos listos y preparados? ¿Tú con algo fuerte? También Renato con algo fuerte. ¿Ambos con algo fuerte? Sí, ambos con algo fuerte. Bueno, faltaba más. El tiempo alcanza y sobra. Eso, para empezar el día, ¿cómo se ve, señores? ¡Vamos! Hoy día va a ser... ¡Comienzo yo, gatito! ¡Ya, comienza tú, Renato! ¡Vamos, Renato! Ok, tres, dos, uno, ¡vamos! Sartén aquí muy caliente. Vamos a hacer hoy un sándwich con... Revuelto de hamburguesa. Así es, mi gente linda. Ya salimos de la hamburguesa, sacamos la hamburguesa de su tradicional preparación y vamos con la preparación diferente. ¿Hamburguesa es qué? Ese es de pollo. La dejéis descongelar, miren. Innovando en la cocina. Sí, la dejéis descongelar. Ponle aquí la hamburguesa. Ah, ok. Vamos a deshacer así. Miren qué práctico. Valentina va ayudando con eso acá. Por supuesto, pida usted, pida. Un poco de cebole. ¿Puede haber cebole? Claro que sí. Cebole, un poquito más de cebollita. ¿Ese la puede picar Nicole? Nicole dijo que está bien. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Cebollita. Ahí está. Vamos, haga su trabajo. ¿Está prendido? Tiene que estar. Se apagó. Está en cinco, no puede ser. ¿Viste? Vamos a poner aquí. Siete. Ahí está, listo. Ahí está. Ahora la dejando, ¿no? Y mientras Valentina va mezclando eso, quiero mostrarles algo, ya. Mira esa teterita. La puede mostrar aquí, por favor, una teterita. Se puede mostrarle el signo con una teterita. Qué linda. Qué linda. Para esas de las alacitas. Esa teterita de alacitas, ¿qué es? Es una teterita. Voy a abrir una parte aquí que uno gira y la abre. Eso. Y aquí uno pone, miren, para hacer infusión de té. Este es un té de Ruibau. No es Ruibau, es Ruibau nomás que llame té. Es un té medio dulzón. Aquí está, mira acá. Ahí. Aquí, aquí el tecito. No se ve mucho, ¿no? Es un té comprado a granel, ya. Y básicamente uno pone una cucharita de té en esa teterita. Muy natural, ¿no? La sierra, exacto. Ahí usted puede ponerle unas cascaritas también. Está bien. Exacto. De naranja, de mandarita. Pásame aquí. Vale, ven para acá. Que el fuego está. Está maluco. Lo que pasa, mi gente, es que hay mucho viento por acá. Pero ya va la cosa, no se preocupe. Nos va a dar tiempo perfectamente. ¿Qué más le va a incorporar ahí, Renatita? Vamos a incorporar unos tomatitos cherry. Tomatitos cherry, ¿qué rí? Al final, cortame los cuatro. Ahí está bien. Y aquí ya está, mire. Está llorante. La carne ya está, ya está en su punto. Ahí colocamos, ¿qué cosa? A ver, chicas, puse dos hamburguesas aquí, ¿verdad? Sí. Cebollita. Cebollita. Dos hamburguesas. Si hacemos un sándwich de hamburguesa normal, alcanza para dos personas. Muy bien. Pero si hacemos así, revueltito, alcanza para cuatro personas. Claro, porque siempre las familias se extienden. Exactamente. Hacemos revueltito de huevo. Ahora me pasa a Valentina, oringa, oringa, me pasa a Valentina. Los tomatitos cherry. ¿Qué tanto ayuda? Dos minutos con 17 segundos. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Y Renato, vale. Yo no sé si era esto. A ver, chicos. ¿Me avisas solamente cuando? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, ¿cuánto? Un poquito de sal. Sal. Aquí incorporamos, simplemente incorporamos tomatito. Y ahí es solamente poner en el pan y tomar con té. Gatito, te paso la posta para hacer tu versión en La Paz. A ver. Perfecto, es muy parecido a lo tuve. Ustedes enseñaron lo mismo, tuvieron mentalmente se comunicaron. Muy parecido, la única diferencia que... A ver, están dormidos juntos. No, no. La única diferencia que... Ves, ¿por qué estás haciendo esto? Poniendo salchichas coctel. Ah, salchichas coctel. Con cebolla, con tomates, cherries. Es que no se ponen de acuerdo. No, no, no. Es la colección que hay. Es la colección que hay. La idea, pues, era que ninguno nos quedemos con el antojo. Claro. Que a veces en Santa Cruz hacen cosas tan ricas que en la paz ustedes... No, que estamos antojados. O al revés, ¿no? A ver, ¿qué le hemos puesto acá, Gatito? Le hemos puesto cebolla, aparte de eso, tomates, cherries, salchichas coctel, los huevitos, unas papas fritas por encima. Lo mezclo todo todavía no, porque tú me has enseñado que tengo que esperar que los... ¿No ves? Hay que mezclar al final la llenita, ¿no? Ah, es que se aprende. Vamos a poner aquí paprika. Tienes un minuto, gato, che. Vamos a poner paprika. Lo logramos, lo logramos. Mira, quesito que encontré en el refrigerador, eso no estaba planificado. Pero hay que, hay que, hay que, hay que balear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pimienta. Pimienta, para darle salsón. Excelente, a ver si lo logro, yo creo que sí lo voy a lograr. Por este lado también un poquito de... De sal, no se olvide. Salsita. Ahora sí lo mezclo, ¿sí? Ahora sí, vamos. Entonces el revueltito lo vamos a poner en un platito. Y vamos a acompañarlo con un pan que se llama pancaciones, ¿no? Pancaciones, bello raro. Pancaciones. La clave de esto es cortar el pan, alzar el revuelto y esa. ¡Qué bien! Mmm, excelente. Ahí tenemos nuestro soportito. Y como a Richard le gusta, ¿no? Sustanciosos. De ser sustanciosos. De ser llenos de calorías, así le encanta. No, sí, sí, sí. Voy a contar tu secreto, Richard. Cuando entra a la cocina, lo que haces. Ah, que tenemos. Y vamos con la cuenta regresiva, señores. Cinco. Que esto va a terminar en... Tres, dos, uno. ¡Tiempo, Gato Che! ¡Listo! ¡Tiempo! Ya estamos listos en Santa Cruz también. A ver, degustan ustedes primero, chicas, ahí junto a Renato. A ver, después nosotros vamos a darle lo que es. Finalizado, chicos. Vamos a ver. Excelente. Pruebes el té espectacular a granel. Uno ya compra el té a granel. Riquísimo. Debe ser excelente el té a granel. Es una tendencia ahora, porque así vamos evitando las bolsitas, ¿no? Sí, aquí también tenemos técito. Técito de granel de... Y aparte, me encanta el té de granel. ¿Cómo está la cosa? Puedes fusionar bastantes sabores, ¿no? A ver, técito. Delicioso. ¿Y en La Paz? A ver, vamos a probar en La Paz. Sí, sí, ¿no? Se ve riquísimo también. Esto está tan bien. Ahí está. ¿Qué tal? Aquí entre esas dos rosas. Gracias. Rosas hermosas. Buenísimo, como todos los días, ¿no? Las excelentes sugerencias que les damos para que ustedes también no hayan en su casa. Me quedo siempre sin palabras, Renato. Dice Valentina que no puedo hacer dieta conmigo. No es mi culpa. No se puede, imposible. Nadie puede hacer dieta. Yo no me traigo mi humilde trabajo. Nadie, nadie. Ni con Renato, ni con el gato. Es muy rico. Es difícil, es difícil hacer dieta. Pero, ¿qué mejor y qué mejor? Bueno, y prepárenle ustedes su casa. Tan linda compañía de Santa Cruz. Con Renato, con las dos chicas. Aquí yo con Vane, con Richard. Y disfrutar y poder transmitir a todos ustedes en casa. Eso que tenemos los chefs en el corazón. Un poquitito de amor. Para que poco a poco cambiemos todos nosotros. Y nos dirigimos a Menos en La Paz. Sí. Del café con pan y su queso. No seas mentiroso. Que no tienes poquito de amor. Así es, Gatito. Y nos van de la cocina. Mucho amor. Y transmitirles esto que tenemos los comensales también. Hambre. Para que la cocina es fina, su familia y a todos. Se me quema la olla. Bueno, nos vamos definiendo. Gracias, Máserate. Ahí está. Bueno, vamos a seguir comiendo. ¿Dónde ha ido Renato? Volví. Ah, está bien. Bueno, pues, chicos, en Santa Cruz, aquí en la ciudad de La Paz, podemos decir que ha terminado el resto. Desayuno, entonces... Cinco minutos. Gracias por compartir con nosotros. Ya volvemos. Mucho más esta hora. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no. Yo tengo que arrestarte porque piense y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película soltando el vida. ¡Ven! 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 ¡Ven!